¡Suscríbete al canal! O quejas en general por parte de la comunidad He decidido hacer este recuento de objetos eliminados por los quejosos o mañosos manosuchas de los usuarios de Fortnite Así que prepárense un bolillo, un mate o una arepa dependiendo de qué parte del mundo nos veas Porque hoy les traigo objetos eliminados por la comunidad Y sin más, solo quiero agradecer a mis panas Josiel y Efraín que compré con el código IDRIP en la tienda de Fortnite Eso nos apoya bastante Además que quiero recordarte que si tú has realizado alguna compra con nuestro código Mándamela por alguna de mis redes sociales Así podré mandarte un saludo en uno de nuestros próximos videos Y ahora sí, comencemos Animaciones de skins Hace algunos ayeres, durante la temporada 6 del capítulo 1 Surgió una controversia demasiado grande O mejor dicho, dos grandes controversias Ya, compórtate cabrón, ya eres grande Para así ser como mi amigo cepillín de Naco y Estúpido Sobre el skin Calamidad Esto debido a que incluía una pequeña animación Que llamó demasiado la atención en aquellos niños de la edad de la punzada Siendo que este skin tenía un movimiento de pechos a la hora de realizar ciertos bailes Cosa que contrastó desde el primer momento por el público al que iba dirigido Fortnite Dicha animación fue removida en nada Literalmente recuerdo que el día de la salida de la temporada 6 Donde incluía a este skin en el pase de batalla Estaba plácidamente en clases valiendo verga en mi celular Y al regresar a comprobar la veracidad de lo que leía en Twitter Resultó que ya había sido parcheada del juego Pinches envidiosos Digo, muy bien hecho epic Este puesto puede generar algo de discusión Porque si bien no para toda la comunidad era un tema preocupante o hasta excesivo Si que resultó un fastidio de vez en cuando Porque vamos, era pandemia Y lo único que hacíamos muchos era jugar Fortnite y fingir que estábamos en clase Y que viniera un random con algo que compró en la tienda de la esquina A ocultarse en una habitación con sombras Un pico que acomodaba madrazos de 80 O animaciones con las cuales era muy complicado atinarle a alguien que escapaba con Glider Pues si resultaba algo injusto Ya, déjense de mamadas Razón por la cual empezaron a hacer pequeños cambios en cada ítem Modificando la gama de colores o agregándole algunos detalles a las skins Cambiando animaciones y corrigiendo el daño de objetos Siendo el uso excesivo de estas pequeñas ventajas pay to win Por las cuales fueron eliminadas del juego Las góticas Claro que este puesto puede confundirse con las animaciones Pero veamos Una cosa es un errorcito de programación El cual fue eliminado por la enorme controversia de los calenturientos ¿Qué pasó jamás? ¿Eh? ¿Dónde te pasó? Y otra es la aberración física que le hicieron a los modelos de las skins Así fue como pasamos de tener al culo de América A tener la tabla de América Huevos De tener a Draculonas ahora solo tenemos góticas estétic De Potolí a una versión mal contada de cualquiera de nuestros videos Toma tu chingadera Sus pinches limones Mejor no me des sino tres ganas Y en fin Un sin número de ejemplos Pero aquí viene algo perturbador Porque si algo somos además de ignorantes y morenos Es ser investigadores del tema Chao Oilo Este nerfeo excesivo fue derivado de la creciente cultura De creadores de contenido Que sobre sexualizaban a las skins del juego Y no es mame Llegando a ser pequeñas salas privadas Para pajearse con diferentes skins ¿Eh? Motivo por el cual Desde hace algunos años Estés tipulado en el reglamento del juego Que no se debe de hacer mal uso de las skins del mismo ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? O en el caso de estos cochinotes Sexualizarla si eres creador de contenido Motivo por el cual Puedes llegar a ser baneado del juego Incluso Curiosamente El año pasado Las estadísticas del YouTube naranja Revelaron que en la búsqueda número uno de la página Era Chungli de Fortnite Así que Vaya dato Turbo Construcción Así como todo en esta vida El simulador de albañilería Evolucionó con el crecimiento de su comunidad Razón por la cual Sus jugadores empezaron a ser colados Y contrajugadas cada vez más complejas Pecerdos Consoleros Celulares Nintendos Hace años las cuatro plataformas vivían en armonía Pero todo cambió Cuando los tryhards Y el competitivo atacó Al menos para lo que en algún momento Conocimos Como un lugar colorido En el cual No tenías que jugar Solo con morros O morras de tu plataforma Ahora se volvía El turno de la tarde Y apenas entrabas Te metieron una verguiza Si pinche prieto Pendejo Cállate Es ahí Es ahí donde la chilladera Por parte de la comunidad Retumbó en los oídos De los desarrolladores Estos berridos Exigían a Epic Arreglar algo que no estaba roto Ya sé Qué raro Pidiendo que metiera las manitas Para enfrentar a jugadores Con cero de ping Y Epic Como en esos días Escuchaba de pie a par Al lado más infantil De la comunidad Va y quita la turbo construcción ¿Y eso qué resolvió? Pues nada La comunidad Ahora sí en bolita Se quejaron De que esa medida Era inútil Y lo único que consiguieron Era quitarle lo divertido Al juego por el cual Se habían invertido Tantas horas Razón por la cual Este cambio Solo duró un rato Siendo que se lo metieron En una actualización matutina Y fue devuelto En la noche De ese mismo día Y como no aprendemos Del pasado La construcción Así como en el puesto anterior Furnit Escuchando a la querida Y casi nada Quejumbrosa comunidad Notó que parte De los jugadores Empezaron a dejar El juego De par en par Y ante la constante Queja de que cada vez Hacía más complicado El jugar de manera casual Decidió meter manos A la obra Y en lugar de arreglar El matchmaking Se aventó El todo por el todo Y desactivó La construcción Para inicios De la temporada 1 Del capítulo 3 Me mame Y así nació El famoso Amado y odiado Cero construcción Pero bien Si esta jugada Fue una hiper arriesgada Que no fue del agrado De todos Es de aceptar Que fue un movimiento Acertado Para atraer Aquella comunidad Que esperaba Algo fresco Donde no tuviera Que llevar ladrillo Y metal Para poder disfrutar Del juego Siendo que al final La construcción Sería de vuelta Al cabo de unos días Y se encontraba Disponible En todo momento En arena Fornite China Para este puesto La verdad es que Es algo de trampa Como sabrán Todos ustedes Con un doctorado En fornitología Así es En China Hay múltiples objetos Censurados Baneados O simplemente Eliminados De manera definitiva Debido a las estrictas Políticas del país Sobre lo que debe Y no debe Contener un juego Que se distribuya O tenga servicios En su país Si viejo Mamo Es así Como en el caso De fornite China Podemos ver Que objetos En forma de calavera Ítems representativos Del país O incluso partidas Que se excienan Más de 20 minutos Son inexistentes En esta región Que si bien No es por algo De la comunidad Si son políticas De un estado Quien las prohíbe Y yo que culpa tengo Llegando a tal punto En el cual Le ponen playeritas A los zombies De salvar al mundo El fuego aliade Casi nunca hablo Del viejo fornite Lo sé No desmierdas Pero en esta ocasión Nos trasladaremos A una época colorida Donde si un cabrón De tu equipo Te caía mal O te robaba un arma Solo tenías que meterle Un palazo Para hacerlo entrar en razón Es así Como el fuego amigo Estaba permitido En los inicios del juego Que aunque en teoría Le daban un poco De realismo a fornite La comunidad Lo empleaba Para castrar A los miembros De su equipo Sin dejarlos jugar Mecánica Que fue preferible Eliminar del juego Debido a la cantidad De quejas Por parte de usuarios Que se topaban Con jugadores Castrosos A cada rato Pero bueno Seamos sinceros Hoy en día Sería una magnífica opción Para aquel cabrón Que es una aspiradora De tu equipo Que se roba Todo el loot Y pues bueno Bandita Hasta aquí El video Si llegaste a jugar A fortnite En alguna de las etapas Mencionadas En este video Házmelo saber En la parte De los comentarios Te lo juro Puede pasar un año Pero en algún momento Te voy a leer Esperando que haya sido De su agrado Por favor Dejen su like Y compartan con sus amigos Recuerden que si gustan Apoyar un poquillo más Pueden utilizar el código Hay Drip En la tienda De Fortnite Por mi parte Ha sido todo Muchas gracias Por ver Yo soy Drip Del Gorila Soviético Y nos vemos En un próximo video Bye bye Y recuerden Suscríbanse A El Gorila Soviético ¡Suscríbanse!